Hola amigos, estoy en la puerta de casa, miren como está cayendo Miren como cae Que bueno Estaba anunciado, eh Hace un frío cagarse Bueno, luego sacaré alguna foto más Miren como está cayendo Miren como está cayendo Miren como está cayendo Bueno amigas y compañeros Esto es lo que les puedo ofrecer por el día de hoy Espero que les guste Ahora ha salido un poquito el sol Pero hasta hace 5 minutos y 10 minutos estaba cayendo nieve Pero como aquí en la ciudad hay más agua nieve Entonces se ha derretido Pero en los montes todavía queda Ahí ven ustedes todo nevado por ahí atrás Las montañas La verdad que está estupendo Estoy al lado del río Bueno chicas y chicos Será hasta el próximo Y espero que les guste Adiós Adiós